¡Suscríbete! 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 ¡Lo atraparé con un golpe de telaraña! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Ahora debo llevar de vuelta el combustible a la estación. Este Spider-Bot es bastante útil. Si alguna vez consigo que sea rentable, me vendría muy bien. El químico ya está en su lugar. Reforcé la seguridad de la estación y le mandé la grabación a Yuri para condenar al ladrón. Nada mal. Esta estación estaba funcionando bien. Deberían evitar cerrarla, más ahora que los químicos están bajo llave. Bueno, creo que las cosas están bajo control. Es tiempo de que Peter Parker regrese al laboratorio. ¡Gracias! 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 para celebrar celebrar espere dónde están los brazos ah vaya genial pero como es que red neural intracranial velocidad de neurotransmisión menor a un anosegundo viaja más rápido que las señales del cerebro y más que una prótesis externa no logramos peter nadie podrá quitarnos esto asombroso y tu trabajo en la red neuronal fue la clave pero aún no lo hemos probado hay tanto que no sabemos funciona de maravilla vamos echa un vistazo es impresionante pero hay un error pico de tensión será fácil arreglarlo y 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 Veamos si funcionó. No, esto es peor de lo que pensaba. 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 Vamos. Ah, esto es peor de lo que pensaba. ¿Doctor? Doctor, encontré un posible problema. Todo tiene problemas si lo ves así, pero la fortuna favorece a los audaces. Es hora de mostrarle al mundo lo que hicimos. Otto, la red neural no está aislando sus neuronas motoras. Podría estar afectando a otras partes de su cerebro, sus inhibiciones, su ánimo. Creo que hay que hacer más pruebas. Hicimos suficientes pruebas. Por primera vez en mi vida, no me siento fracasado. Me siento yo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría causarle daños permanentes, por favor. Cierto. Correcto. No se preocupe. Estamos cerca. Seguiré con ello. Trabajaré en unos errores. Vamos. Ve. ¿Seguro que está bien? Sí. Gracias, Peter. Por... por todo. Vamos en vivo a la terminal Grand Central, donde el alcalde Osborne está a punto de dirigirse a los medios. Martin Lee está tras las rejas. Cuando le hago una promesa a esta ciudad, la cumplo. La gente de Nueva York pronto tomará una decisión que podría cambiar el curso de esta ciudad para siempre. Cuando piensen en su voto, recuerden lo que hice. Ahora estamos más seguros que nunca. ¡Mientas! No tienes idea de lo que te espera. Esto es un cadre de la cltte de la våbre. Hola, yo,午 Robinson, aprendía este año, no tengoować la cl Bye. Ma quacking a nosotros. ėjimos.